Subitamente empezó a llover Le hice un paro a la arañita La arañita que quité de ahí La puse allá debajo del palmar La quité de ahí a la araña con cuernos La aventé para allá Ahí se cayó una hoja Esto es escalofriante Diría el Ferriz Mis ojos empezaron a flaquear Como un French Pool cualquiera Esos polivoces Miren los pajaritos Ahí se ven ¿No les dará toques la línea esa? Ah, yo creo que no No les da toques, ¿verdad? Están bien a gusto ahí en su spa Sí Se puso bueno Agarró sabor antillano esto Tengo que cerrar aquí Ya empezó a correr el agua, miren Fíjense, por ahí baja el agua Y también baja la luz Eso es escalofriante Señor Ferriz, ¿verdad? ¿Cómo ven? Mi olla de tamales A ver, voy a cerrar aquí el cofre Ah, no, el cofre no El techo negro, ¿verdad? Vamos a cerrar el techo negro Ay, pero dejé las llaves ahí adentro El carro de la jamás contente, ¿verdad? Era Bélgico Uno de los primeros carros acá Alcanzar los 100 kilómetros Yo creo que era Bélgico y Judío Porque fue el jamás contento, cabrón Pues, como los judíos, ¿verdad? Nunca están a gusto Gracias